A conmemorar casi un año de aquella tragedia que enlutó el país entero, que nos hizo unir como hermanos, nos encontramos con los héroes de nuestra patria, con el jefe del Cuerpo de Bomberos. Gracias primero por la entrevista a ustedes de Canal 3, Puerto López. ¿Dónde se encontraba usted el día que se originó esta tragedia que enlutó el país entero? Bien, nosotros con mi compañero, el mayor Mauricio Lindado, estábamos por parte del malecón. A esa hora, más o menos, ya casi las 7 de la noche, estábamos por el malecón. Cuando de repente sentimos que un pequeño movimiento, bueno, fue más leve, más leve, el momento fue más fuerte. Nosotros pensábamos que solo Puerto López, pero en un momento se fue la energía. Estuvimos un poco ahí, la gente como corría, como gritaba, entonces tuvimos un momento para que las personas se calmaran un momento. ¿Cuál fue la primera reacción de ustedes como miembros del rescate hacia el cantón? Al saber que, porque creo que ustedes estaban enterados de que lo que se había originado era un terremoto. ¿Cuál fue la primera reacción de ustedes? Primero, al saber en qué circunstancias se encontraban sus familiares, que creo que era la parte primordial, ¿verdad? Claro, sí. Bien, y eso fue lo primero, como la gente corría, gritaba. Luego, como tuvimos que llamar, primeramente a nuestra familia para ver en qué situación estaba. Más que todo, yo tengo mi papá y mi mamá, que son ya adultos mayores. Entonces, tuve que llamar primero para ver en qué recado estaban y cómo se encontraban. Entonces, estaban bien por el momento, mi familia, mi esposa, mis hijos también estaban bien. Luego, llegó el aviso que estaban en Malecón, que preguntaban por el jefe del cuerpo bombero, que decían que la institución del cuerpo bombero había colapsado, se había caído en la parte, toda la parte de abajo. Cuando se originó el colapso, ¿habían miembros de la entidad dentro? Un compañero que estaba en la parte alta, tuvo que bajar a la carrera. El otro compañero estaba en la parte de afuera, sentado, pero los otros compañeros ya se habían ido al rancho. Entonces, no hubo nada, no estaba nadie arriba. Solo un compañero que bajó a la carrera y se puso un recaudo abajo. Esto, hablamos del 16 de abril, durante la noche. ¿Cuáles fueron las medidas de emergencia que optaron ustedes para salvaguardar la vida de las personas acá? Bien, en ese momento se llamó el personal voluntario, nos reunimos ahí en la misma institución. En una parte estuvimos cuidando todas las pertenencias porque quedó aplastada, todos estuvimos sacando, en la cual con otro grupo salimos en los vehículos con la misma policía para recaudar las personas que están en emergencia, recorriendo todo lo que es la parte principal del malecón. El día que se originó el terremoto, el 16 de abril, se levantó una alerta de tsunami. ¿Cuál fue la reacción de ustedes en ese momento? Porque suponemos que ustedes tuvieron que haberles comunicado, ¿verdad? Que se iba a originar un tsunami. ¿Cuál fue la reacción de ustedes? El plan que en ese momento tuvieron que armar para tratar de salvar la vida de las personas. Estamos al tanto de que muchas familias tuvieron que evacuar a las partes altas de acá. Bien, sí, por parte de la señora jefa política también nos comentó que estuvieran alerta porque también en el terremoto se podría producir un tsunami, en la cual, no digo, en parte del personal anduvimos ya comunicando a la gente que posiblemente se iba a producir un tsunami, pero para que evacuaran. Entonces, con eso anduvimos en los vehículos, en la ambulancia que tenemos para comunicar a la gente, pero que no se alertaran porque todavía no estaba 100% seguro. Continuando con esta entrevista, estamos al tanto de que también tuvieron que ustedes, como miembro de rescate, dirigirse hacia ciertos cantones afectados, ¿verdad? ¿Usted participó dentro de estas tareas? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, se mandó personal, o sea, nosotros como los jefes de apiquio operativo organizamos el personal y tuvo una parte que se fue a... A Jama, Jama. Estuvieron ahí en Jama. ¿Cuál fue el proceso de rescate que tuvieron que realizar allá los miembros del Cuerpo de Bomberos del Cantón Puerto López? Se pusieron a la orden de lo que estaban ahí al mando. Lamentablemente no contamos con implementos o solicitados para esa clase. Pero la ayuda humanitaria es lo más importante en este caso. Ya estamos a casi cumplir un año. ¿Tienen algún evento a realizarse por conmemorar esta, por decirlo así, tragedia? ¿O van a ser el minuto de silencio en honor a aquellas vidas que perecieron en ese día? Posiblemente solo el minuto de silencio. Solo el minuto de silencio. ¿En qué les afectó a ustedes psicológicamente todo este evento que se dio? Por la pérdida de nuestro cuartel. Sí, ahorita nos encontramos en un área que está alquilada o prestada hasta... Sí, las autoridades ponen su ayuda en armarlo en un nuevo cuartel porque estos carros se destruyen así en la intemperie. Claro. Bueno, para culminar la entrevista, ahora estamos con los jefes del Cuerpo Bomberos del Cantón Puerto López, los cuales nos han brindado su pequeña experiencia que obtuvieron en esta tragedia que enlutó el país entero. Yo de mi parte les quedo agradecidos. En cámara, Pedro Elindado reportó para ustedes, Jonathan Zambrano. Gracias.